¡Va! Que no, que no, que no, que no, que no lo matas Vaya fallo Mira ahí Se va a montar Se ha montado, se ha montado, se ha montado Se ha montado Aguanta, 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 aguanta Se quiere montar el otro, se quiere montar el otro Espera que yo voy a montarme también Se va a montar, se va a montar Quiere ganar el logro Se ha montado Este que está tomando el sol, se ha quedado tomando el sol Tres equipos Miran todos aquí al lado encima, tío Por todos los tienen detrás, tío Tengo un vehículo, si queréis os paso a buscar y... Vamos, vamos, vamos Veníos a mí, en dirección hacia mí Voy a coger algo de esta casa y... Yo recojo O voy ya Vente ya, porque... Espere que... Aquí tengo la... Aquí para que no comas Voy ya, voy ya, voy ya Va por ti, va por ti Va por ti uno, va por ti Está entrando... Vamos, vamos ¿Y por qué? Va por ti Como es? ¡Uh! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Puerto, puerto! ¡Bájate! ¡Tengo armas! ¡Vamos! 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 ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! Sí, ya lo veo, ya lo veo Vienen aquí exactamente por eh... 40, están cerca aquí a la mata ¡Uno tirado! Buena, 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 buena ¿Dónde? Bien Sea uno, ¿no? Viene por aca, por la izquierda Completamente por la izquierda No, 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 no No está tirado, no está tirado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, lo veo Está detrás de... De la... del... De la piedra Ayuda, ayuda, ayuda Va a matar al cubano, tío Lo van a matar Mierda Mierda, tío Se va con el cubano Y se va con el cubano adentro El coche ¡Hasta luego, cubano! ¿Eh? Hostia, tío Me ha dado un flechazo en todo el riñón Y me ha matado ¡Que un flechazo! No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Pero, tío No le dispares, tío Están ahí, hermano Estás tumbado, ¿no? Tiene uno de aquí Yo es que no lo veo, no lo veo Por ahí, por la izquierda, por la izquierda Ahí A la derecha, a la derecha Enturú, a la derecha Había uno, David Agáchate Ah, me he equivocado Era el que estaba caído ese Me he... Me he... Me he... Me he equivocado Me he equivocado, tío Tienes que ir a la derecha Tendríamos que estar juntos para reunirnos Y cubrirnos en la espalda En la derecha No hay una derecha No hay una derecha No hay una derecha No hay una derecha No hay un sistema No hay una derecha No hay una derecha No hay una derecha no lo veo se ha cerrado ahí la puta zona por la puta la barrera cúrate cúrate david o colócate en alguna posición no lo no lo veo no lo veo cubano te está haciendo la barrera cubano dispárale corre ahora cubano disparale tuyo y